Faltan aún 28 días para los Juegos de Río 2016, pero a los mexicanos Jorge Vázquez y Naomi Valenzo les faltan horas en sus frenéticas jornadas de trabajo para preparar los detalles de las disciplinas que dirigen, ciclismo BMX y gimnasia respectivamente. Nosotros estamos trabajando para entregar todo lo mejor posible o de manera excelente, ese es mi compromiso y nuestro compromiso como comité. Vázquez es uno de los dos mexicanos que, junto a Valenzo, reconocida mexicana con premios por su rol en el mundo de la gimnasia, tendrán un protagonismo especial en la Olimpiada de Río, ya que ocuparán los máximos cargos en la organización de sus respectivas disciplinas deportivas. Vázquez y Valenzo coinciden en que el calor humano brasileño y la pasión serán las marcas diferenciales de esta Olimpiada. Con información e imágenes de Heriberto Araujo, corresponsal en Brasil, Notimex.